¿Cómo están amigos creativos? Aquí estoy armando una marquesina Para una papelería Ya hay una existente pero ya está viejita Vamos a cambiar una nueva artística de la escuadra de abajo Voy a poner un pedazo de 20 centímetros que sería este Y ya de aquí saco los grados hacia la esquina de allá para meter el perfil que baja Voy a poner un pedazo de 20 centímetros Voy a poner un pedazo de 20 centímetros Y aquí he armado la escuadra Esta es la parte que va a ir hacia la pared Y esta es la parte de abajo Aquí ya estoy mandando el metro de esta arista de la esquina Hacia acá Me está mandando 117 lo voy a dejar Ya cortando el horta lo pongo aquí y le doy los grados que tengo que cortar Que serían más o menos este es el corte que voy a hacer acá Y allá llevo un pequeño corte de la pieza que voy a cortar Acá lo quiero a 90 grados porque es la punta Este lo voy a dejar a 90 Porque es donde va a entrar el perfil largo que es uno de los de allá Para que me quede plano el material y mande ahí remachar la lámina Y allá arriba pues lo va a hacer el saque al que vamos a cortar ahorita Aquí como ven ya está el saque de abajo el largo Y el saque de acá arriba Ya está lista esta pieza que es la de un lado Aquí como pueden ver le hice un Puse la regla Y le di con el esmeril Una línea Esta yo le llamo plecado Es lo mismo que hacen en el cartón Que lo remarcan Y con esto ya se dobla Con esto ya tengo los grados Que van a ir de este lado de aquí Ahora le voy a hacer dar la vuelta y acomodarla Para que vean como queda Y ya este Da la forma de la pieza que tengo aquí Aquí ya terminamos la marquesina La punteé los faldoncitos de al lado Este y del lado de allá están punteados Y aquí en medio hice el traslape de esta lámina De esta la puse abajo Y la otra encima para que el agua resbale hacia abajo Esta lámina blanca es reciclada Y aquí como podrán ver Como les comento Que yo le llamo esto el plecado Le mandé una línea con el esmeril Una pasadita nada más Como el 30% de lo que le podrías dar para cortarla Y pues esto yo lo doblo Hacia arriba Queda una cejita Para que el agua que baja No escurra aquí al negocio En la entrada Sino nada más Ya colocarlo le vamos a dar un grado Digo un centímetro de caída Hacia esta esquina Para que el agua escurra solo para un lado Y no esté goteando hacia enfrente Para que pueda pasar la gente bien Si está lloviendo hacia el negocio Esto va a ir en una papelería Ahorita ya vamos a ir a instalarlo Bueno aquí ya estamos metiendo las tijas de abajo Que es lo último Esta aquí la matricina para negocio Con lámina reciclada Ahí si les gustó mi video Suscríbanse Y denle a la campanita Para que sigan viendo mis siguientes proyectos Que tenga que hacer Y ahí los invito al grupo de Whatsapp De Canales Hermanos Y Unión de Herreros Aquí abajito les dejo mi número Para que si quieren los pueda unir al grupo